... En el circuito Cavalén de Córdoba, bólidos de acero protagonizaron una competencia de gran riesgo y alta practicidad. Una piedra rompió el radiador de agua del Sport Prototipo de Marinkovic. El comisario deportivo le concedió pocos minutos para repararlo. Marinkovic, como veloz solución, exigió que se tapara la rotura con poxipol. Los mecánicos aplicaron varias capas sobre el desperfecto y esa fue la gran pegada del año. En menos de diez minutos, Marinkovic continuó en carrera gracias a una soldadura rápida y eficaz. Marinkovic largó, corrió, ganó y la pegó. Por eso resultaron dos los triunfadores, Marinkovic y poxipol. Marinkovic. Gracias por ver el video.